¡Buensoir, mis amigas! ¡Vamos, Flaubert! ¡Flaubert, largo de aquí, hormiguero! ¡Eso tonto! ¡Arruinaste mi entrada! ¡Saludos! ¡Yo soy Benjamín Alcón! ¡Abandonada, emperatriz y reina de esta isla! ¡Smally! ¡Eres tú! ¡Benjamín Alcón! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! Es una antigua novia ¿V o novia de ella? ¡¿Qué tal?! Gracias.